El que te lo hace una te la hace dos veces y no te lo mereces Él lleva engañándote por un par de meses y a mí no me parece Déjale saber que tu vida mejoró desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé Luego de darte una rosa siempre te pelea, se cree dueño de ti porque todo te costea Cuando estás bonita dice que estás fea, déjale saber que es una gonorru Siempre te maltrata, te usa, te abusa porque tienes plata No, no, sácalo de tu vida, déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Siempre te maltrata, te usa, te abusa porque tienes plata No, no, sácalo de tu vida, déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé También cuéntale que no es solo pasión y sexo, si lo dejas no es solo por eso Que yo te trato bien, antes de hacerlo te como a besos, yo conozco bien ese proceso, baby No es solo tocar tu cintura, ver tus ojos te prometo es lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura, una baby como tú se merece algo más No es solo tocar tu cintura, ver tus ojos te prometo es lo más lindo que hay No me canso de contemplar tu figura, una baby como tú se merece algo más Siempre te maltrata, te usa, te te abusa porque tienes plata No, no, sácalo de tu vida, déjale saber que ahora tú eres mía, bebé Déjale saber que tu vida mejoró desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé Déjale saber que tu vida mejoró desde que te fuiste porque un día te maltrató Por eso lo ignoras y de mí te enamoras, bebé Maluma, bebé, bebé Vea, bebé, yo solamente le voy a decir una cosa Usted está mamacita y va a dejar que la maltraten Así no ve mi reina Pa, pero mírate No pienses más No hay nada que pensar Tan rico no puede ser De cuero na, pero estoy en cuero Te quiero ride, como mi bike Hazme un tape, modo spike Yo hablaba a ti, hasta que se montó Segundo chingarte, lo primero dio So, 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 so good Good, good So, 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 so good So, 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 so good So, 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 so good So, so, so good Mmm, so good Enamoré de tu pistola Roja ma bola Crunch esa ola Casi me controla Enamoré de tu pistola Roja ma bola Crunch esa ola Casi me controla Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike Caro como que tiene Un diamante en la puta Siempre me pone Por delante de esa puta So, 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 so good Bebé, te quiero comer Ya, ya, ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai Hace un tiempo no duermo con vos Pienso como tú, tú sí desgastó Te siento un poco más rara, yo no te provoco nada Siento más grande la cama, ¿qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero exige todo menos amor Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás importó No Dije que ni para asimarte lo volví a hacer Siempre que me pongo a pensar Siempre que me pongo a pensar que se larga a llover Me canse de escribir tu nombre en la hoja de un papel No queremos, pero no hacemos mal No queremos, pero no hacemos mal Y eso molesta No se da cuenta que me llere cuando la llamo y no contesta Y el amor al odio noche de insomnio buscando respuestas Yo ya me hice esa jugada No me mientas en la cara No, 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 no El que las hace la espalda Y el que el mayor tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que ya que nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repites algo que ya sé Incontable a veces que fallé No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Baby, dímelo, oh, oh ¿Qué fue que pasó entre nosotros dos? Algo se rompió, oh, oh No me hables de amor Sin mi corazón Jamás importó, oh, oh, oh Baby, dímelo, oh, oh ¿Qué fue que pasó entre nosotros dos? Algo se rompió, oh, oh No me hables de amor Sin mi corazón Jamás importó, oh, oh No, 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 no Qué triste es amar otra persona Que no te sepa valorar Que tengas que pesar de ese cero Solo pa' que seas feliz Una vez más Ese tiempo se acabó Pero quiero que seas mía Por eso no hubo un rato Puedes decir que no te amo Pero ese cuento ya se acabó Búscate a otro Hoy tú tienes que entender Que no quiero estar contigo Yo dejo a los seres O que eso me dejas ir Porque sabes que nadie te puede tratar Como yo Soy el único Soy el único Y esto es Lumbre Music Recuerda esas noches que tuvimos tú y yo Y dime Y dime si ese tiempo a ti No te gustó Quiero que me digas Si valoraste todo ese tiempo Olvídate de nosotros Que yo ya me estoy olvidando No solo olvidarte esta noche Como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó Y tú tienes que entender que no quiero estar contigo Ya dejo a los seres O que eso me dejas ir Porque sabes que nadie te puede tratar Como yo Soy el único Te quería también Yo que a los seres ero Quiero que ¿me dejas tu? Coisas ¿No? Si no O se Qué Quiero ��서 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.